Me gusta ver el cielo con negros nubarrones, y oír los aquilones sonrisos bramar. Me gusta ver la noche sin luna y sin estrellas, y sólo las centellas la tierra iluminar. Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impida el respirar, y allí un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada, los cráneos machacar. Me alegra ver la bomba caer mansa del cielo, e inmóvil en el suelo, sin mecha al parecer, y luego embravecida que estalla y que se agita, y rayos mil vomita, y muertos por doquier. Que el trueno me despierte con su ronco estampido, y al mundo adormecido le haga estremecer. Que rayos cada instante caigan sobre él sin cuento, que se hunda el firmamento, me agrada mucho ver. La llama de un incendio que corra devorando y muertos apilando, quisiera yo encender. Tostarse allí un anciano, volverse todotea, y oír como chirrea, ¡qué gusto, qué placer! Me gusta una campiña de nieve tapizada, de flores despojada, sin fruto, sin verdor, ni pájaros que canten, ni sola haya que alumbre, y sólo se vislumbre la muerte en derredor. Allá, en sombrío monte, solar desmantelado, me place en sumo grado la luna al reflejar. Moverse las veletas con áspero chirrido, igual al alarido que anuncia el espiral. Me gusta que al averno lleven a los mortales, y allí todos los males les hagan padecer. Les abran las entrañas, les rasguen los tendones, rompan los corazones, sin de ahí escaso hacer. Insólita avenida que inunda fértil vega, de cumbre en cumbre llega y arrasa por doquier. Se llevan los ganados, y las vidas impausa, y estragos miles causa. ¡Qué gusto, qué placer! Las voces y las risas, el juego, las botellas, en torno de las bellas alegres apurar. Y en sus lascivas bocas, con voluptuoso halago, un beso a cada trago alegres estampar. Romper después las copas, los platos, las barajas, y abiertas las navajas buscando el corazón. Oír luego los brindis, mezclados con quejidos, que lanzan los heridos, en llanto y confusión. Me alegra oír al uno pedir a voces vino, mientras que su vecino se cae en un rincón. Y que otros, ya borrachos, en trino desusado, cantan al dios vendado impúdica canción. Me agradan las queridas, tendidas en los lechos, sin chales en los pechos y flojo el cinturón. Mostrando sus encantos, sin orden el cabello, al aire el muslo bello. ¡Qué gozo, qué ilusión!